Cero nueve, ocho, cuatro, cinco, cinco, seis, cinco, tres, ocho. ¿Cuál es tu nombre? Simón, Simón, Juan Búrcica, Barca. Simón, Simón Wambuzi, estamos en el terreno de Simón Wambuzi, es mi amigo, acá está el hijo, está el hijo, está copiando un número telefónico, acá está mi hijo tomando los datos, vimos ya unas plantas medicinales, aquí está otra planta, tenemos aquí las muestras, este es un árbol muy frondoso, este árbol se llama Nambi, 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 Maní de la selva, eso es, Maní de la selva, por eso nunca hemos mirado, tiene protección de la casa, mírala ese, que va a desmorrarse, va a venir. Excelente, esta es la casa de nuestro amigo.